Ojalá algún día que pudiera haber un lección, una clase, no va a ser una clase, pero la primera vez que, no sé quiénes habían venido a este espacio antes, al sótano, me van a ir en la mano. Bueno, siendo el edificio más emblemático de la institución, del mural, este espacio, eran oficinas, aquí se guardaban los títulos y no tenían ninguna iluminación, ya que había unas 40 personas en unas condiciones de insalubridad y de ríos. Y yo decía, no puede ser que en el edificio más emblemático tengamos, en el piso cuarto, tengamos 14 personas con edificios, espacios muy amplios, y abajo, el peor comportamiento es una incongruencia con la institución. Y en ese momento decíamos, oye, ¿cómo hacemos que lo más...? Yo siempre he dicho que lo más importante es ese binomio del profesor alumno. A veces las personas creen que es un cliché, pero no es un cliché. Y yo decía, ¿cómo hacemos que en este espacio esté lo más importante que es nuestros profesores innovando y creando una institución que piensa hacia el futuro? Y entonces, lo primero que hicimos fue, en la planta baja, decir, oye, estaba el Cedilla ahí cuando arrancó. Y usaba un espacio adecuado, pero no para el tamaño del campo, como yo le dije. Y de repente yo les decía, oye, ¿cómo podemos conectar este sótano, que es bastante más grande, porque los pasillos son como 1.200 metros, o como 780 metros? Y nadie le encontraba. Y de repente alguien, un arquitecto, encuentra la idea de escarbar el agujero y generar todo este espacio. No faltan aquí sonrillas y todo esto para el café. Y empezarlo a ver realidad. No está listo todavía, porque este mismo, falta un espejo del otro lado. Y viendo un escalero en ese, una escalera para que, llegando a rectoría, prácticamente bajes a una escalera muy padre y ves la transparencia hacia la carreta. La idea es que este edificio, que era de directivos, que era jerárquico, que era cerrado, que cuando yo venía aquí yo me sentía un mausoleo. Era un silencio absoluto. Pero, lo que quiero decirles, la parte que a mí más me emociona, es que en este edificio, hace 3, 4 años, había una capacidad para que albergaran a 120 personas, tomando en recta las oficinas que había y las salas o lo que hubiera. Ya terminando, va a haber un espacio para 1.200 personas. Estás hablando de 10X, de multiplicación. Simplemente por una actitud de compartir, de trabajar. Las salas de voluntad son las salas de la comunidad. En ese sentido de, son mis salas. Lo único que permite al final es que tupliquemos, tripliquemos los espacios. Y para mí, lo más importante es que la energía de los institutos, que son los cursores de salud, puedan realmente compartir espacios. Y que lo que nosotros, como yo decía ayer, lo que nosotros enseñemos, pues también lo prediquemos con el ejemplo. Y sé que es muy duro, porque nosotros somos seres de hábito. Los chavos nuevos vienen con otra. Pero, cuando yo veo la energía de ustedes, yo recuerdo la primera vez de la semana ahí, el miedo que había hablado de muchos de ustedes. Muchas de las cosas que han hecho ustedes, y los novos, y todas estas cosas, yo hoy veo, ayer estuvieron cinco presidentes de universidades, y lo único que me dicen es, me da envidia porque la academia que tiene el TEC no la tiene nadie. Sobre todo esa flexibilidad, esa apertura al cambio. Y la verdad, pues yo me siento muy orgulloso con todos ustedes, de lo que están haciendo, de cómo están proyectando al TEC, a un TEC que se está cuestionando más y más mucho de lo que hoy hacemos, que es cambiar el mundo. Y este espacio significa esa innovación educativa. Y hoy lo estamos inaugurando, se me oficialmente aprovechando que están ustedes, que vienen de todo el lugar de la República, todavía le falta, todavía. Pero vean las caras, a mí lo que más me emociona es, cuando se acerca en un stand, la cara de satisfacción de quien está creando, quien está dando el servicio, quien quiere apoyar. Y eso no se dicta por generar que eso se vive, y eso es una pasión, y es lo más valioso de cualquier institución o de país, o de cómo está la energía de nuestra institución. Y eso creo que al final lo reflejan ustedes, que ustedes hayan venido en sus periodos de vacaciones, este evento y este, pues también refleja ese gusto, ese gusto por realmente estarse transformando. Entonces, oficialmente... Vamos, vamos a hacer... Yo quisiera que sean los profesores los que corten... Quisiera cambiar ese rol de que no son las autoridades... Gracias. Bueno, soy Pablo Ramírez, pertenezco al Departamento de Mecatrónica e Ingeniería Eléctrica de aquí del campus Monterrey. También tenemos, voy a mostrar esta persona, al doctor Carlos Estengo, que es profesor de aquí del TEC y que él ha sido uno de los artífices también de que exista esto y Carlos, en ti también reconocemos esto, pásale Carlos, pásale. Gracias, profesor. Yo soy del Departamento de Lenguas, aquí del campus Monterrey. Gracias, profesor. Y luego, también tenemos al ingeniero o doctor, el tocayo Joaquín Acevedo, que es también un gran profesor de aquí del TEC y que está como decano regional de zona norte, aquí en el campus Monterrey. Adelante. Gracias, profesor. Y obviamente, otro gran profesor de aquí en campus Monterrey, una gran auditoria, muy estimado por todos nosotros y que es el director de aquí, del centro, que va a estar con los profesores. Decidimos que fuera un profesor el que estudia al frente del Centro de Desarrollo Docente y de Zodio Academia porque solamente un profesor tendría la capacidad de compartir y predicar con el ejemplo de lo que queremos hacer y alguien que preste con el ejemplo es Eduardo. Eduardo González, bendito, por favor. Este espacio, como dije Salvador, es para los profesores, para que aquí vengan a innovar, para que aquí vengan a trabajar, para que si necesitan incluir algo en su clase, oye, ¿cómo le meto realidad aumentada a mi clase? Ah, vengan a ese día. Oye, ¿cómo le hago para que mis alumnos hagan el más emocionante la forma de aprender? Vengan a ese día. ¿Cómo uso un profesor avatar en mi clase? Vengan a ese día. Oye, ¿que me quede echar un carrecito? Vengan a ese día. También, o sea, este es un espacio para socializar la innovación en lo que hacemos todos los días con los profesores. Y ahora que hagamos el recorrido, van a ver más detalle de lo que traemos en cuestiones de tecnología. Esto que van a estar viendo aquí lo estamos haciendo en una primera etapa en los campos regionales, en las cabezanas de la región, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, obviamente Monterrey, Puebla. Pero vamos a estar haciendo también en los demás campos, vamos a ir por etapas. Y este concepto que van a ver aquí, lo vamos a ver en todo el TEC, y ha sido algo que se ha impulsado fuertemente para apoyar el tema de desarrollo de los profesores y la innovación. Así que pues adelante. Perfecto, muy bien. Adelante. ¡Gracias! Salvador, vamos al recorrido con todos los profes Vamos a pedir posada Entremos Entremos Guíenos, Eduardo, Carlos, guíenos